En lo particular, tenemos intendente hasta finalizar gestión, porque siempre está el rumor de calle que usted va a provincia, que lo van a llamar a provincia, por una cuestión lógica también, de impronta política, de ejercicio en lo que significa la intendencia. ¿Qué le decimos al vecino? La verdad que, bueno, solo son rumores, es cierto, allí se dio la consulta de otros colegas periodistas. No hemos hablado absolutamente nada con el gobernador. La verdad que hoy lo que me ocupa no pasa por pensar en mi futuro político, sino pasa por pensar en un montón de obras que tenemos encaminadas, en un montón de obras muy lindas para los positanos, obras que cambian la fisonomía del departamento. Acá hay 11, Avenida Uñaga, obra de cloacas, que obra importante, ¿no? Para Chinconada, para Villa Verastain, cloacas para Zona Norte, Parque Industrial, Centro de Salud, Subcomisaría. La verdad que muchas obras lindas que tenemos ya trazadas, otras encaminadas, otras en un proceso de avance realmente importante, habiendo sorteado muchos inconvenientes y muchos obstáculos. Entonces la verdad que esta tarea nos apasiona, hoy estamos abocados por completo a lo que tiene que ver con la Intendencia. Se verá en el futuro, pero lo cierto es que con el gobernador hemos charlado al respecto de esa posibilidad en ninguna oportunidad.